Buenos días amigos ya estamos lunes 5 de marzo y empezamos la semana va a empezar la semana con calor por las tardes sin embargo por la noche y el amanecer las temperaturas bajarán bastante va a haber unas temperaturas extremosas en cierta forma diferencias térmicas diarias de hasta 20 grados así que pues mucho cuidado con las enfermedades respiratorias y a media semana parece que tendremos un nuevo sistema frontal ya empiezan a bajar ya un poquito más seguidos por lo que les había comentado de la oscilación ártica y este nuevo cambio en los patrones de la atmósfera les saluda su amigo Juan Antonio Palma Solís metrólogo del centro meteorológico por esto ya a continuación les daré el pronóstico de cómo iniciamos bueno esta es una imagen de satélite de ayer el sistema frontal el que tuvimos fin de semana no se sintió sin embargo si está entrando la masa de aire fresco en este caso a la región el sistema más o menos se extendía hasta esta zona el aire fresco del noreste llegando vemos como empujando incluso algo de nubosidad hacia Campeche donde en Campeche de ahí sí de plano no se sintieron tanto sus efectos fue más bien en la parte norte de Quintana Roo y la parte oriente centro de Yucatán y pues estos nublados aún así que se formaron fueron realmente bajo algo que no dejó más que algunas precipitaciones muy aisladas el sistema frontal ya se disipó incluso bueno y que es la situación que se tiene en las próximas horas después de esta masa de aire fresco que se vaya moviendo es una imagen ya a una escala más grande y global viene otro sistema frontal otro que estaría entrando por esta zona como se puede ver este color gris significa convección es una situación de nubes que estarían asociadas con un nuevo sistema frontal aquí su baja presión y vemos que el aire frío que le da impulso se va a ir metiendo por la parte occidental de eeuu hacia el golfo de méxico esto en las próximas 24 horas posiblemente este sistema frontal empieza a bajar en los próximos días y llegue a la península yucatán con mucho mayor intensidad pero ya las masas de aire frío que se generan en esta zona van a empezar a moverse cada vez con más frecuencia hacia la región del golfo de méxico e incluso en nuestra región el pronóstico para hoy pues condiciones de tiempo estable tendremos el sistema frontal que nos llegó a afectar de una manera muy ligera este fin de semana se ubicará como estacional sobre el caribe la alta presión metiéndole un poco de aire fresco a la península pero por la tarde después si se va a calentar bastante temperaturas pues también van a ser altas y el nuevo sistema frontal les comentaba estaría llegando a texas y la parte norte de méxico para hoy kilos mayormente nublados poca probabilidad de lluvias temperaturas de 34 de máxima en la ciudad de mérida si se va a elevar bastante progreso 32 campeche 36 valladolid 32 y en lo que es playa del carmen y cancún por debajo de los 30 grados un poco más fresco en esta región porque todavía tiene la influencia del aire fresco de que dejó este sistema frontal 28 apenas cancún y playa del carmen 29 por la noche un poco fresco temperaturas de 23 en la ciudad de mérida 24 en progreso 23 ticul 24 campeche 22 grados en playa del carmen y cancún sin probabilidad de lluvias para mañana tendremos este nuevo frente frío que se va a extender hacia la parte central del barco de méxico hasta la parte noreste de nuestro país una vaguada en esta región sin embargo en nuestra zona todavía no se esperan ninguna lluvias todo estaría en la región noreste de nuestro país y aquí la masa de aire frío que se irá metiendo paulatinamente por eso vamos a seguir teniendo temperaturas altas por la tarde y por el día de mañana sin embargo los chequen las mínimas mérida 18 con una máxima de 35 es una diferencia térmica bastante amplia entre la mañana y la tarde progreso 20 de mínima 35 de máxima 38 de máxima 21 de mínima en campeche cancún 29 y 20 un poco más suave en quintana rosa 28 20 en playa del carmen 35 de máxima 15 de mínima en ticula y hasta 20 grados de diferencia en un solo día que cuidar muchas situaciones sobre todo los niños y las personas de tercera edad por la situación de diferencia de temperaturas tan marcada incluso por debajo de los 15 grados se podría dar en la parte sur de yucatán para mañana temprano y ya para el miércoles el frente frío bajaría un poco más ya se extendería sobre la parte del atlántico pasando al norte de cuba al norte de la península de yucatán ya empezaría a afectar de alguna manera como pues incrementando la zona de nublado sobre la parte norte de la península y empezaría a llover en algunas zonas de la península aunque todavía el miércoles no estaría entrando de lleno la masa de aire frío vemos que se extendería hasta veracruz centro del país generando eventos de norte con vientos de aproximadamente 70 kilómetros por hora en las costas de veracruz y tamaulipas el sistema podría ser que para el jueves ya llegue a nuestra región estén muy atentos de la actualización de los pronósticos y bien pues para el día miércoles pues como les decía unos chubascos en progreso con 35 de máxima 20 de mínima todavía pues mucho calor antes de la llegada de este frente frío 10.037 de máxima 17 de mínima 20 grados de temperatura fíjense 20 grados de diferencia mérito 35 de máxima 18 de mínima para el miércoles campeche 36 de máxima 19 de mínima con chubascos en quintanarroy pues cancún y playa con chubascos 31 de máxima 20 de mínima per el carmen 30 de máxima 21 de mínima en el sur de yucatán 38 de máxima 16 de mínima también muchísima diferencia temperatura y pues bueno iniciamos la semana con mañanas frías frescas a frías tardes muy calurosas y a partir del jueves a más tardar tendríamos un frente frío que bajaría de manera generalizada las temperaturas además de que vamos a tener lluvia y algo de viento este fue mi reporte les deseo un excelente inicio de semana y y y y y y y y